Bueno, en la anterior clase nos habíamos quedado ya como que habíamos hecho ese principio de filtro dentro de nuestra función. Vamos a ir a donde estábamos, que era aquí. Si se fijan ahora, nosotros pusimos uno nuevo que nos iba a permitir una vez que nosotros entráramos aquí, si nosotros en el caso de que vayamos a cargar la partida y no a guardar el formateo realmente lo que va a hacer es esta función que tenemos. Lo que va a extraer a través de un índice el path que nosotros necesitamos para saber exactamente qué es lo que nosotros necesitamos cargar en caso de que estemos en formato profile o en formato session. Entonces, para nosotros poder hacer esto, tenemos que modificar también directamente el de, en este caso, el de format path para que nosotros podamos hacer ese llamamiento de previo. Es más, nosotros nos podemos venir aquí y le tenemos que pasar también el tipo de save game y el índice. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva entrada y claramente tenemos que terminar todo lo que sea la función de save game, inclusive con el código asíncrono para que también podamos cargar tanto sincronamente como asíncrona y también para que veáis directamente cómo el sistema funciona, porque eso es algo que todavía no hemos validado, sino que lo vamos a ver ahora. Una vez que ya nosotros hemos hecho esto, necesitamos que esto sea igual que las entradas que nosotros tenemos aquí sean lo mismo. Para ello nos vamos a ir a la interfaz y dentro de la misma, en save game, vamos a crear nuevamente, en save no era, perdón, eran load, vale, que es asinglo save game. Y en este caso, claro, fíjense, en este caso tenemos que hacer dos modificaciones, tanto de manera sincrona como de manera asíncrona. Entonces realmente esto sería load game sync y lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. Vamos a load game y vamos a añadir estos dos nuevos valores, que sería el índice. Y aquí le vamos a poner type save game, perfecto. Maravilloso. Al volvernos aquí, vamos a dar cuenta que al volver a la interfaz, aquí tenemos, vamos a actualizarlo, aquí está. Ahora ya tenemos estos nuevos valores y dentro de nuestro evento tenemos que volver a añadir esos dos valores. Este sería el índice. Y aquí el tipo. Una vez que ya tenemos estos dos valores, simplemente los postos los tenemos que pasar directamente, pero un segundo, aquí esto no es de tipo índice, sino es type save game. Maravilloso. Tenemos que refrescar. Vamos a ver dónde está el error. Vale, es porque tenemos que refrescar todas estas funciones. Refresh, perfecto. Volvemos a dónde estábamos. Vamos a cerrar esta. Y nos vamos a ir aquí. Vale, una vez que nos encontramos aquí, pues le pasamos estos dos valores. Vamos a hacer un poquito más de espacio para que sea más cómodo. Y ya los tenemos aquí. Y estos dos se los vamos a colocar directamente dentro de nuestra función. Y lo mismo aquí. Aquí tenemos que volver a colocar estos dos valores porque se los tenemos que colocar aquí. Y aquí le vamos a colocar index. Algo que quiero aclarar. Es que una vez que ya terminemos también el widget developer, lo que vamos a hacer es una clase larga donde vamos a refactorizar todo el código. Si os fijáis, durante todo el desarrollo, esto se nos está llenando de un montón de funciones. Y hay muchas cosas que no estamos teniendo en cuenta a la hora de optimizar. Lo digo más que nada, por si alguien se está preguntando si en algún momento nosotros vamos a mejorar el código, optimizarlo, o mirar, hacer como una especie de análisis dafo del proyecto, pues sí, lo vamos a hacer. Y principalmente es nuestra intención una vez que terminemos esta primera fase del Game Instance. Porque claramente el Game Instance también irá evolucionando conforme vayamos haciendo el proceso de desarrollo. Yo les aconsejo que vean el Vertical Slice, la documentación que tenemos en la página web de la Academia, en PlatanoGames.es, porque ahí vais a poder ver un poco todos los sistemas que vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando en el Vertical Slice educativo. Bueno, una vez que ya lo tenemos colocado, ya tenemos todo esto por aquí. Si nos vamos de nuevo a Limit Safe Game, ahora si se fijan, nosotros ya podemos decidir, por ejemplo, qué tipo de Safe Game podemos hacerlo. Claramente, el índice no va a importar absolutamente nada, siempre y cuando todos los tipos de carga sean de tipo único. Porque de esa manera nos generará un Format Path directamente para cada una de las cosas. Entonces, una vez que ya nosotros estamos aquí, tenemos el Master Safe Game. Esto lo vamos a ir cambiando. Este sería el Master, el Core, Gameplay y Logs. Y este nos sobra. Perfecto. Compilo y guardo. Ahora bien, vamos a tener que hacer cierta modificación en un momento dado, ¿vale? Sobre todo cuando nosotros vayamos a guardar. Entonces, la pregunta que tú me puedes hacer en este momento es, para que nosotros hicimos, perdón, el tipo de entrada para nosotros decidir si es de tipo único, de tipo profile, si nosotros inicialmente lo que vamos a hacer es cargarlo de tipo único. Porque generalmente, mi intención con este punto es que tú puedas trabajar directamente con el sistema de logs de forma única. Pero esto no debería ir así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que definir realmente si los datos nosotros desde un inicio los estamos cargando según el tipo de perfil. Para ello, tenemos que utilizar el sistema de tags que nosotros diseñamos anteriormente. Nos venimos por aquí. Y si se acuerdan, vamos a venirnos a lo que hay aquí dentro. Nosotros. Vamos a desplegar un poco. Lo que tenemos por aquí. Tops. Persistencia. Nosotros en su momento, nosotros lo que pusimos aquí fue el sistema de cómo lo vamos a visualizar, el sistema al que va relacionado el, en este caso, los logs, y luego el estado. ¿Qué información realmente nota cada uno de estos? El estado realmente, el state, lo que nos devuelve realmente es la información sobre el tipo de color o el tipo de información que nos va a dar cuando esto se visualice dentro del widget. En el caso del sistema, va vinculado directamente al sistema y esto nos permite categorizar el listado de widgets dentro del sistema de widget developer. Y luego el view, lo que nos permite a nosotros es saber desde dónde vamos a estar visualizando esos logs. Por norma general y lo cómodo siempre sería hacerlo dentro del widget. Ahora bien, ¿por qué abrí yo ahora mismo el manager tag? Porque lo que me interesa ahora mismo es crear una nueva. Nosotros cuando desarrollamos incluso el core, simplemente pusimos enable y show. Pero nosotros no hemos colocado en ningún momento dentro de persistencia el tipo de perfil que nosotros queremos desarrollar. Si es de tipo único, si es de tipo, en este caso, profile, o este tipo que no me sale. Bueno, ya vamos a ir desarrollándolo. Simplemente vamos a añadir un subtag y aquí le vamos a poner profile. Y luego vamos a añadir otro. Este sería, si no me equivoco, este era session. ¿Ves? Que no me salía el nombre antes. Una vez que ya tenemos estos subtags, ahora nosotros sí que tenemos un validador para nosotros averiguar realmente cómo queremos actuar. Un segundo que se me traba. Entonces, nosotros vamos a validar aquí directamente esto dentro de una función. Y está, perfecto. Ahora le ponemos nombre a la función. Vamos a su lógica interna. Y desde aquí nosotros vamos a ver cómo vamos a gestionar esto. Nosotros en este punto tenemos que hacer una selección. Pero claro, aquí esto es lo que yo les estaba comentando. Aquí tenemos un problema porque esto solamente nos puede volver verdadero o falso. Nosotros de qué manera podríamos determinar este tipo de selección de aquí. En este caso, lo que podríamos gestionar es lo siguiente. Vale, pero antes de continuar nos faltó uno. Vamos a venirnos aquí. Y vamos al manager nuevamente. La persistencia. Tenemos profile y sesión, pero nos faltó el unique. Este de aquí. Perfecto. Ahora que ya lo tenemos, pues simplemente tenemos que hacer una validación escalonada. Algo tan simple porque solamente son tres perfiles diferentes. Uno sería el profile. El otro sería el de tipo sesión. Y el de tipo unique. Una vez que ya lo tenemos. Esto no. Podríamos hacerlo mejor y refactorizarlo y dejarlo un poco más bonito. Sí, pero ahora mismo, como no quiero alargarlo mucho más, cuando ya empecemos a trabajar con refactorizar, mejorar código y hacer este tipo de gestiones, pues lo iremos avanzando. Porque si no, no vamos a salir nunca del sistema de logs. Y a mí lo que me interesa ahora mismo es ir avanzando un poco. Pues una vez que ya lo tengamos, simplemente tenemos que ponerlo como nosotros lo estamos diciendo aquí. Profile sería de tipo sesión. Ya lo tenemos. Y este sería de tipo profile. Perfecto. Aquí le podemos poner ahora mismo el nombre de Bloodlog Game System, por ejemplo. El resto de momentos se puede ir manteniendo ahí porque lo que nos interesa es que se vaya generando todo este tema. Bueno, una vez que ya estamos aquí, nosotros ya podemos definir directamente el comportamiento basándonos directamente en nuestro gameplay tag dentro de la sesión. Es decir, en Class Default, ya nosotros aquí podemos determinar que la persistencia, por ejemplo, sea de tipo sesión para los logs. Acuérdense que la categoría principal no es sistema de guardado, es logs. Nosotros, todo esto es para el contexto del sistema de logs. Entonces, queremos que se actúe de manera de tipo sesión. Una vez que ya tengamos todo esto hecho, lo que nos queda a nosotros es validar si realmente se está cargando como una sesión. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es que una vez que ya lo hemos cargado, esto no va a existir. Cuando este sistema vaya a cargarse, no va a existir. Para eso, vamos a hacer una cosa muy interesante que no hemos visto hasta ahora. Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar esta función y le vamos a decir aquí, ponernos, vamos a darle doble y vamos a poner to the breakpoint. Luego, una vez que ya estemos, vamos a irnos a donde está Loat Game. Por lo tanto, nos vamos a venir aquí en un nuevo gráfico y vamos de momento a colocarlo en todo. Porque lo que me interesa ahora mismo es que veáis una cosa muy interesante. Para que veáis lo que sería el flujo de ejecución. Una vez que ya estamos, este no. Una vez que ya estamos, nos vamos dentro del format y aquí vamos a irnos también al tube. Perfecto. Y ahora, miren qué cosa más interesante. Esta herramienta es muy potente y muy, muy útil. Nosotros vamos a abrir el debug viewport, este que tenemos aquí. Y de momento no vamos a ver parámetros, sino que queremos ir saltando un poco sobre el código y flujo de ejecución, que es algo que me resulta muy interesante. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestro código. Cuando el código, el sistema llegue a esta función, vamos a ver cómo que se va a marcar. Entonces, aquí vemos que se está ejecutando el Loat. Vamos a hacer el siguiente. Aquí entramos a que se formatee. Van a entrar, va a decirle si es de carga o no. Aquí va a intentar averiguar dónde está. Va a ver si existe. En el caso de que no, claramente no existe. Lo crea de nuevo y seguimos. Y ya pasamos directamente a este segundo branch, donde vamos a castear, porque ya lo hemos creado nuevo y por lo tanto estamos casteando. Y volvemos otra vez a comprobar. No está. Volvemos a comprobar. Aquí está todo el flujo de cómo nosotros estamos trabajando en este momento. Y esto nos está diciendo todo lo que va pasando en todo momento y hacia dónde va la logica. Y ahora cuando lleguemos al siguiente, vamos a ir un poquito más rápido, porque aquí está creando todo esto. Caste ahora. A ver, maravilloso. Y ahora, una vez que ya terminemos aquí, nos vamos a ir a este que tenemos. Una vez que ya lleguemos, nos vamos a dar cuenta de que lo primero es que va a comprobar qué tipo de perfil es el que se encuentra. Y claramente nos encontramos dentro de sesión. Por lo tanto, este es el que va a ejecutar. Una vez que lleguemos aquí, va a intentar cargarlo. Va a ejecutar la primera función y vamos a formatear el sistema. Una vez que reconozca que no existe, entonces va a comprobar si no existe, nos crea uno nuevo y a partir de aquí va a castear. A partir de este momento, nosotros ya podemos empezar lo que sería nuestro sistema de guardado. Esta herramienta se la estoy enseñando, pero es algo que vamos a ir viendo mucho, sobre todo cuando nuestro código sea muy extenso. Y necesitemos ir viendo por punto cuáles son todas las cosas que van pasando en el código de ejecución. Una vez que ya nosotros tenemos y sabemos exactamente que todo se está cargando como nosotros queremos, nuestro siguiente paso es guardar la información de los logs dentro de nuestro sistema. Para ello, nos vamos a ir de nuevo a donde estábamos dentro del log entry y esta es la función que registraba todos los logs. Nosotros en un primer momento, si se acuerdan, lo pusimos de esta manera, pero realmente no está del todo bien. Esto lo tenemos que cambiar directamente por el Slog Data. Aquí tenemos que poner Slog Data. Y ahora veréis por qué. Una vez que ya lo cambiemos, vamos a pasar directamente esta información. Esto lo vamos a quitar y nos vamos a meter dentro de la lógica de esta función. Aquí dentro, lo primero que claramente, como estáis viendo, lo que vamos a comprobar nosotros es que se está cumpliendo la condición de que si el dato se debe guardar o no. Una vez que ya tengamos este punto claro, el siguiente paso es cómo vamos nosotros a guardar esa información. Una vez que nosotros rompemos aquí, sabemos que esto nos está devolviendo la ubicación, la descripción, el tiempo y el tag. Tengan en cuenta que cuando nosotros empecemos a desarrollar el sistema de widget, vamos a necesitar que de manera automática este sepa reconocer toda la información y colocárnosla en una ListView y ya veremos lo que es esa herramienta. Entonces, una vez que nosotros estamos aquí, nuestro siguiente paso es el siguiente. Vamos a hacer una pen de la siguiente forma. Pero antes, le tenemos que pasar esta referencia de tag y no la del principio porque cambiamos la variable. Perfecto. Ahora, una vez que ya estamos aquí, nuestro siguiente paso es trabajar con estas variables. Para tener un poquito más de claridad y trabajar con ellas de manera independiente, vamos a crearlas de manera local. Perfecto. Ahora vamos a poner aquí, lo primero es ubicación. Vale. Una vez que ya nos encontramos en esta situación, lo que nos interesa a nosotros es guardar esta información dentro del sistema. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues no lo vamos a hacer creando una función, sino un evento de tipo dispatcher que es el que se va a encargar de ir actualizando esta información de los logs. Update Save Game Logs Data. Y esto lo que va a hacer claramente es recibir una variable de triple string, que lo tenemos aquí. Y aquí lo vamos a poner. Una vez que ya tengamos esto claro, vamos a ver qué es la información que vamos a tener. Pero tenemos que bindear esto. Ahora bien, ¿dónde lo vamos a bindear? Cuando nosotros llamamos al iniciador, nos vamos al initlog. Aquí, antes de nosotros setear los tags, vamos a hacer una secuencia. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es asociarnos, suscribirnos directamente a esto que tenemos aquí. Porque lo que nos interesa es que cuando nosotros estemos actualizando un log, este automáticamente se vaya y se actualice dentro de nuestro...